¿Qué pasó familia? Pues estamos en Los Pantalanes, en el paseo principal de Arrecife y vamos a enseñar cómo está esto un poquito, porque parece que la gente del Cabildo y del Ayuntamiento no salen a la calle, ¿no? Claro, ellos viven pues en la villa, ¿no? Y en sus casas, para allá, para los pueblos y no saben realmente cuál es la situación de Arrecife, ¿verdad? Yo creo que por eso nos gastamos 300.000 euros en dos semanas en cantantes y eso es tirando por lo bajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues este es el aspecto que tiene Arrecife, ¿no? Y ahí se está quedando el señor Luis Fonsi, que yo creo que al pobrecito le dirá Coño, yo, toda esta gente de la pasta que me han pagado a mí solo por venir aquí a hacer un playback, ¿no? Y miren cómo tienen Arrecife, que si me asomo por la ventana, pues me han ganado de tirarme, ¿no? Y me han ganado de devolverle los 100.000 euros Por la patria, Luis, por la patria Pero bueno, no pasa nada, él hace su trabajo, evidentemente la culpa no va a ser del artista Él tiene un trabajo, él hace su profesión y cobra un caché Evidentemente la culpa es de los gobernantes de esta isla, ¿no? Están organizando ahí un evento de crofi en la isla del amor Muy bien organizado, yo creo que esto es lo único bueno que han hecho, aunque está mal gestionado, ¿vale? También es un dinero que invertimos ahí en su día Y eso está cerrado para siempre Algo que yo creo que debería de estar abierto a la gente de la isla Y sobre todo, pues, al turismo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro caso aparte Vamos a lo que íbamos, que es enseñar un poquito, pues, cómo está esta mierda Aquí vas caminando, esto es lo primero que te puedes encontrar aquí Señor, cuidado con eso Ahí Y esto es nada más que empezando, ¿sabes? Estamos empezando Que mira los jardines estos Los jardines estos también dan pena Mira cómo están los jardines Y esto es el paraíso, señores Alanzarote Fíjense en los jardines estos ¿Cuánto hace que no viene aquí un jardinero? ¿Entiendes? Y nos estamos gastando el dinero encantante Estamos hablando de que hemos tirado casi medio millón de euros Encantante en las fiestas de San Ginés ¿Ok? Y miren cómo está lo que es el paseo principal de Arrecife Que esto da pena Miren los jardines, qué bonito ¿Eh? ¿Se dan cuenta lo bonito que están los jardines? Aquí había césped Hace un tiempo atrás había césped aquí Fíjense en esto Luis Juan sí tiene que flipar con esta maravilla ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Se gastan el dinero en poner esa estupidez ahí Ese monumento extraño que no sé ni qué mi puta mierda es Pero los jardines siguen igual ¿Me entiendes? Gastamos aquí 300.000 euros en fiesta Pero Arrecife apesta Porque apesta Porque es que encima huele mal Niño Gastá menos dinero en cantantes Y si tienen que ampliar las plantillas Y tienen que dar más trabajo a las personas Denle trabajo a las personas Denle trabajo a las personas Y que esto se arregle Porque si aumentamos la cuadrilla Yo te digo a ti que esto En tres semanas Esto en un mes Está operativo Otra vez ¿Entiendes? Que es que mira esto Que esto parece el puto desierto ¿Entiendes? Se supone que esto es una isla primer mundista De un país primer mundista Y da pena Da vergüenza Ver cómo está este parque Evidentemente Si yo vengo de otro lugar Lo que voy a hablar De lo que me encuentro aquí No va a ser bueno Y no va a ser bonito Mucho menos de esta capital Ahora Gracias a Dios Hay algunos pueblos Donde se invierte el dinero Y ahí escapamos Porque medianamente está bonito Pero quien viene a la capital de Lanzarote De la isla de Lanzarote Sale de aquí Muy decepcionado Porque esto a mí Me da pena Y si soy objetivo Y me voy a cualquier otro lugar Y yo me encuentro No me encuentro ese lugar así Evidentemente No dejaré unas buenas reseñas Y no le hablaré bien A mis amigos Ni a mis familiares Pues de esa zona Ya que esto Es lamentable Ahí En ese paseo De ahí Vale Ahí ya no hay tablas Las tablas que vimos antes Ahí también había tablas Ahí ya las terminaron De arrancar todas Ahí ya terminaron De desaparecer todas Bueno Lo que pasa es que aquí En los ayuntamientos Se ponen a darles trabajo En el ayuntamiento Y en el cabildo Se ponen a darles trabajo A sus primos A sus familiares Y a sus hermanos ¿Entiendes? Y trabajan pues Con lo justo Y no empleamos plantilla Porque necesitamos Gastar el dinero En fiestas Y en eventos Para los cuatro borrachos De la isla Y tenerlos contentos A los tontos ¿Por qué es así? Porque en Lanzarote Somos tontos Porque aquí están contentos Con ir a una fiesta Esta de mierda Pero les da igual Que tengamos esto Por eso mismo Pues pintar un poquito Esta mierda ¿No? Pintamos un poquito Esta mierda Como el evento Se va a hacer de noche Nadie se va a dar cuenta Del deterioro Que hay en este parque Esto Es lamentable Y se están gastando El dinero Después tiran el dinero Aquí en basura En ponerte aquí Una piedra de mierda Que a saber A quién le compraron Esa maldita mierda Seguro que el escultor Es familiar De alguien que trabaja En el cabildo O en el ayuntamiento Lo mismo Con esa mierda De escultura De ahí ¿Sabes? Es que aquí son tan inteligentes Que nada Dejamos el jardín Lleno de mierda No nos preocupamos En el jardín Pero les plantamos algo ahí Y ya como ponemos algo nuevo Ellos lo ven desde el coche Y ajá Mira están haciendo cositas Están haciendo una mierda La escultura esa Que se le ve un huevo Por fuera Y todo Pero eso ¿Qué mierda es? ¿A quién le compraste eso? ¿A tu primo? Están tirando el dinero ¿Me entiendes? Es que estamos tirando El maldito dinero El dinero de los ciudadanos Porque el dinero este Es de la ciudadanía Y yo no veo reflejado Que se paguen impuestos aquí En Lanzarote Parece que ningún ciudadano aquí Paga sus impuestos Cosa que no es así Pero bueno Hay que chupar del bote Aquí lo único que han hecho es esto Maquillar aquí un poquito Porque claro Como era la fiesta Y alguien se tenía que subir al escenario Vamos a pintarlo un poquito Y engañamos a los cuatro tontos ¿Qué imagen creen que se están llevando Esos dos turistas Que están ahí sentados De lo que es el paseo principal de Arrecife? Evidentemente pues da pena Y cuando yo les cuente esto A mis compatriotas Pues no van a querer venir Es que mira esto En un banquito donde te vas a sentar Todo eso roto Mira ahí la valla Que falta una valla Que se puede quedar un niño al agua Fíjate Fíjate ¿Ven? Mira, mira Mira esto ¿Ves señores? Esto puede provocar un accidente Yo creo que Menos Melendi Menos gente Que van a venir ahora ¿No? Nuevos cantantes Melendi dice que es uno de ellos No sé quién es el otro Y yo que sé ¿Ustedes creen que con 100.000 euros Que nos gastamos en Luis Fonsi No podríamos arreglar todo esto Y dejarlo bonito? Pues yo creo que sí, ¿no? Para gallos de madera Lo que hemos avanzado 200 metros Y faltan más de 20 tablas Ok Es que miren esto Mira esto Esto estamos hablando De que este Es el paseo De Arrecife Ok Uno de los paseos principales De Arrecife Donde está El gran hotel Y estamos Con las mejores Inversiones de la isla Señores Seguimos viendo Monumentos sin sentido Probablemente Pues comprado Al primo O a una familia De alguien Que trabaja en el cabildo O el ayuntamiento ¿Sabes? Probablemente Porque aquí en esta isla Funciona así Aquí hay otro ¡Guau! ¿Eh? Menuda inversión buena, ¿eh? Saben invertir Hoy tienen cabeza aquí Cuando invierten ¿Eh? ¿Quién será Que hizo eso? Me gusta más El muro hormigón Hay una visión Que tienen aquí, ¿eh? Y vas a seguir Atrayendo al público Mira, mira, mira Eso quien se lo compró Al primo Así van a atraer público Después como dijo Uno Un iluminado ¿No? Eso fue una estrategia De marketing ¿Tú sabes cuánta gente Vino de la península Para ver a Falete? ¿Y sabes cuánto dinero Hizo Gracias a que vino Esa gente De la península? No sé Este pibe Yo creo que Muy inteligente No sé ¿Quién mierda Va a venir de la península? A ver a Falete ¿Sabes? Si me hubiese dicho A Luis Fonsi Mira, todavía te lo compro Pero a Falete Hermano Que no lo van a venir allí Van a venir aquí a verlo Una mala gestión Evidentemente Es que, es más Para coger toda esa cantidad De dinero Y traerme A esos cantantes Los cuales Más de la mitad de ellos Ya están En el final de su carrera O alguno Como Bertín Boni Yo creo que eso ya estaba Hasta retirado Y lo revivieron aquí ¿Entiendes? Con un pastizal Para gastar todo ese dinero En esos personajes Usted me coge todo ese dinero Y se trae al número uno Que es Bad Bunny Usted genera un evento Lo cobra Y así el ayuntamiento O el Javildo Recibe esas ganancias Las cuales las va a multiplicar Por 10 Y ahí sí te digo yo Que si usted organiza Un evento así Vas a arrastrar A mucha gente a la isla Y encima esas personas Van a pagar por el concierto Eso sí es una jugada De marketing Y de estrategia Porque vas a hacer Que todos los hoteles Se llenen Vas a hacer Que todas las personas Gasten el dinero aquí El tiempo que estén aquí Y encima ustedes Van a cobrar la entrada Por ver ese evento Eso sería ser inteligente Y no sería derrochar el dinero Y sería una buena llamada Al turismo Pero no la estupidez Que hacemos Que lo hacen Para tener contentos aquí A los cuatro tontos De Lanzarote Mientras ellos Se están guardando Lo que les sobra ¿Entiendes? Porque eso es lo que pasa Menos fiestas Menos fiestas Y invirtamos más En las cosas necesarias De la isla Al igual que las culturas Esas de mierda Ustedes están viendo Eso que hay en la rotonda Un callo de yatarra ¿Cuánto pagaron por esa mierda? Pues seguro que esa mierda Costó más de 50.000 euros ¿Entiendes? Vamos a ver ¿Quién quiere un callo de yatarra? La rotonda es Es que el que te vendió Esa mierda coronó Coronó Colegas ¿Eso qué es? Si eso se lo llevo ahí A la yatarra O si te lo llevo un coche Que me lo escache Me lo suelde Y te lo vende Y lo pone en la rotonda 100.000 Así funcionan las cosas En esta isla ¿Sabes? Qué triste Es que da mucha pena Y estamos hablando Solo de lo que es El paseo del gran hotel Vale Ya porque no me queda batería Y tiro para atrás Pero yo creo que ya Daré otro paseito Ya Por lo que viene siendo La calle real Y después ya De las carreteras Ni hablemos